El Mundo ha sido premio por Croacia como una de las mejores iniciativas del Mundo en esto de lo que es viajar en silla de ruedas, es el autor de Asalto de Mata y de Viajar Sin Límite y bueno, es un honor tenerte con nosotros, Miguel, los dejo con él que seguro que os va a encantar. Lo que están haciendo aquí en Fundación Handysport no lo he visto en ninguna parte. No os imagináis el valor añadido que un equipo así y una institución así da a un destino porque es la manera de poder ver un destino de manera diferente y además de preocuparnos única y exclusivamente de disfrutar y además de una idea de cuál es el trabajo que realizamos. Una sensación, es impresionante el sonido del silencio por la noche cuando pasamos, atravesamos el Sahara, lo que es el Sahara de piedra. A partir de aquí, con otras cosas que fueron sucediendo a lo largo de 2011, me planteé que podía crear un modelo de negocio. Bueno, pues el posicionamiento accesible de los destinos, como me gusta mucho la información, sino que la gente sepa cómo llegas ahí y cómo sales de ahí. Estaremos todos de acuerdo que cuando salimos, por mucho que llevemos sillas de ruedas, el mundo no es un centro comercial. Es la tercera vez que estoy en la isla, la primera fue en los años 90 con mi exnovia, que es actualmente mi mujer. Pero luego conseguimos empatizar y sobre todo evangelizar, porque estamos poniendo a gente en situaciones que probablemente y afortunadamente en la vida se tendrán que poner. En realidad es una oportunidad y es una oportunidad frente a un destino turístico que pueda estar al lado. Con Fundación Hatsport en Mallorca, Mallorca de una manera diferente. Miguel, es un honor, es verdad que ha sido una sorpresa, además que yo soy un contaje. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Muchas gracias. No, por favor, esta por tu. Es un honor de estar... Tres horas. Y si no, no, estamos de acuerdo con el aterro. Tres horas. Antes de entretener, todos. No, por favor, vamos a agotar. Desde el aterro. Sí. Es un honor. Yo sólo con muchos. Por favor, sí. Sí. Sí.